Una comida para el corazón Mantente lejos de mi familia No la molestaré más, pero regresaré a ver a Ruka Él es mi hermano Shirabe, Kanade, no llevan la misma sangre que Ritsu Nada va a cambiar, entre nosotros todo es igual, ¿no es cierto? Tú cuidas muy bien de Ruka Tu hermano también es nuestro hermano Ella ama a Ruka y tú también Pero algo pasó No estoy seguro de si debo confiar en ella Me dijo que ella está esperando a alguien Así se hace Llévate a Ruka, no puedo cuidarlo Hay alguien que quiere casarse conmigo y no quiere niños ¿Cómo puedes? ¿Acaso no eras tú el que quería llevárselo? El niño es un estorbo en mi estilo de vida ¿En serio estás pensando abandonar a Ruka? Yo te lo dije antes Yo solo tuve a Ruka con la idea de retener a Takashi ¿Takashi? El padre de Ruka y el tuyo Él dijo que nunca dejaría a su familia Y entonces yo decidí dejarlo todo, incluso a él todo Amor, fotografías, memorias Ahora Ruka me lo recuerda ¿Se lo dijiste a Ruka? Claro que no ¿Quieres que lo traiga y se lo digas? ¿Que es un estorbo en mi vida ahora? No tengo nada más que decirle Entonces, llévate a Ruka Él está en el parque jugando Mi novio ya no tarda Hola, diga Hola, ¿quién habla? Hola Menos mal, Ritsu ¿Qué sucede? Me pidió Que Ruka Entiendo Entiendo Entonces tendré todo preparado ¿Sucede algo? Ritsu dijo Que tiene que traer a Ruka con él hoy mismo ¿Eso dijo? ¿Traerlo tan pronto? Hazlo con cuidado ¿Así está bien? Así está bien, hija Ruka Ritsu ¿Qué estabas haciendo? Una casa para que vivamos todos juntos ¿Una casa? Qué bien ¿Quieres hacer una tú? Oye, Ruka ¿Quieres venir a mi casa hoy? ¿Ahora? Ajá ¿Vienes entonces? Voy a decirle a mamá Ruka Mamá ya dijo que puedes ir Va A estar ocupada trabajando hoy Y Yo quiero pasar tiempo con mi hermano Así que le dije que puedo llevarte a casa Si quieres ¿Y ella dijo que sí, Ritsu? Ajá Mamá no va No quiero que se quede sola Mamá se puede sentir triste Si un día sientes que quieres ver a mamá O te sientes inquieto Podemos pedirle que vaya si quiere ¡Claro! De acuerdo Mi cuchara Y tengo que ir por algunas cosas No me tardo nada Ruka No la conozco Y usted tampoco me conoce a mí ¿No le preocupa que Ruka conviva con extraños? Lo que te dije de Ruka Lo de dártelo No te lo daré Es que ya no quiero ¿Cómo puedes ser tan cínica? Ruka Es mi hermano No te lo daré F contractual Como ya digo ¿Qué quieren? La ropa. Vinimos a llevarnos su... ¡Ruca! ¿Y por qué no te lo llevaste de una vez? Oye, mamá, ¿dónde está mi cuchara? ¿Cuchara? Ah... Aquí. Mamá, que te vaya bien. Yo me voy a portar bien con mi hermano para que tú no dejes de ir a trabajar. Dime si un día te sientes triste para que yo venga a verte a la casa. Pórtate bien con ellos, ¿sí? Ya, vámonos, Ritsu. Prometo que yo lo voy a cuidar. Te quiero creer. Quiero confiar en ti. ¿Qué? ¿Ruca se va a quedar a vivir con nosotros para siempre? Sí, la señora Mamilla tiene muchas cosas que hacer. Entonces tengo que ordenar. Se va a dormir en nuestro cuarto, ¿no es así? Eso espero. Listo, hay que ordenar. Gracias. ¡Listo! ¿Sucede algo? No estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo puede dejarlo con nosotros? ¡Es su madre! ¿Cómo puede abandonarlo así? Shirabe, yo entiendo que te sientas así. Solo trátalo bien cuando llegue, ¿sí? Claro que sí. Es solo que abandonó a Ritsu y ahora abandona al otro también. Yo creo que seguramente a la señora le duele mucho. Tener que educar a un niño sola es difícil de lograr. Yo creo que ha sufrido mucho y se siente cansada. Eso es una excusa, tú lo lograste. ¿Qué? Que tú, después de la muerte de papá, nos educaste sin ayuda de nadie. Siempre estaba sonriendo. Pero estoy seguro que a veces era duro. Así es. No es nada sencillo. Sin embargo, lo bueno siempre ha sido más. Todo tiene sentido cuando veo sus sonrisas. Ver la televisión contigo, con Ritsu y Kanade. Comer todos juntos, reír juntos también. Son esas cosas las que importan. Las cosas que nos hacen reír. Ustedes hacen que no se sienta difícil. Las cosas normales nos hacen felices. Y ahora que Ruka estará aquí, quiero que esas cosas las compartamos. que nos hagan felices a todos, si es posible. Si eso es lo que quieres, así será. Creo que podemos hacerlo. ¿Y en qué quieres que te ayude? ¿Qué? Hay que tener todo listo. ¿En qué te ayudo? Ah, eso. Yo creo que puedes ayudar con la bañera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa algo? ¿Estás listo? Ajá. Llegamos. ¿Podemos pasar? ¡Entren! Tú eres Ruka, ¿cierto? Yo soy Kanade, la hermana de Ritsu. Gusto en conocerte. Hola, Kanade. Yo me llamo Ruka Mamilla. ¡Qué lindo eres! Tú puedes llamarme Kana si quieres. Hermana Kana. ¡Claro! Seré tu hermana. Hermana Kana. ¡Otra vez! ¡Hermana Kana! ¡Ay, qué lindo estás! ¿Nos dejas entrar? Ah, está bien. Por aquí, Ruka. Ruka, ¿ya llegó? ¡Bienvenido! Ruka, hola. ¿Cómo te va? Hola, señora. Ah, eso es. Él es mi otro hermano, Shirabe. Mucho gusto. Me llamo Ruka. Hola, Ruka. Ahora no puedo jugar. Tu hermano, Shirabe, como ves, tiene que ayudar a cocinar. ¿Qué es lo que estás cocinando? Ensalada de papa y arroz. ¿Ensalada? ¡Me gusta! Ah, sí, me da gusto. ¿Puedo ayudarte a cocinar? ¿Qué? Entonces hay que lavarnos las manos. ¡Vamos! Sí. Es lindo. Y es un buen niño. Sí, lo es. Muy bien. ¡Ya está! ¡Ay, es cierto! Pero nos falta uno. Ajá. Así no se hace. Ruka se volvió un hayakawa inmediatamente. Y aunque todavía me preocupaba lo que habría de hacer después y qué sería de su mamá. Solo quería ver a Ruka feliz. Me hacía pensar que un día todo iba a estar bien. Listo. ¡Guau! ¡Se ve bien! Oye, Ruka, esto es tuyo. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué bonita cuchara! Sí, qué bonita. Sí, es mi favorita. Entonces vamos a comer. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Hermana Kana. ¿Sí? ¿A quién le estamos diciendo gracias? Eh, creo que... No sé, ¿tú sí sabes? Yo creo que agradecemos a la comida. ¿A la comida? Eso creo, Rikso. Decimos gracias a las gallinas que nos dan huevos, a los granjeros que cosechan arroz, a la gente que nos lo trae al supermercado. A todos los que hacen posible que tengamos comida, les debemos agradecer. Claro, claro. Sobre todo por los deliciosos huevos. Gracias a todos. ¿Y a quien cocina no agradecemos? Ah, tienes razón. A ellos también hay que agradecerles por cocinar y porque la comida quedó deliciosa. Así es. ¿Agradecemos a todos? ¿A todos? Como dijo Rikso, a todos los que nos dan de comer, les decimos gracias. No lo olvides. Ajá. Gracias por la comida. Gracias por la comida. ¿Te gusta, Ruka? Sí, mucho. Ruka, tu cama va a ser esta del medio. ¿Aquí? Este será el lugar donde vas a dormir ahora. Así no te vas a sentir solo. ¡Sí! Listo, ven. Ruka, ¿dónde dormías antes? Adentro del clóset. ¿Del clóset? Sí, no me asusta la oscuridad. ¿En serio? Pues yo no quisiera estar ahí adentro. Creo que a ti te asusta la oscuridad. ¿Qué dijiste? ¡Detente! 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 ¿No tienes cosquillas? Discúlpame, ¿sí? Por traer a Ruka tan de repente. No digas eso. Aquí Ruka estará bien. Ajá. Ritsu, solo quiero saber. ¿Su madre quiere que esté contigo? Ajá. Entonces, hay que pensar muy bien lo que haremos con él. En el día me lo voy a llevar a clase. Ritsu, no hay necesidad de que lo hagas todo tú solo. Ruka es un niño. Tiene solo seis años. No es algo con lo que puedas lidiar tú solo como siempre. Está bien. Vamos a hablar de esto con Mitsuko. Yo creo que ella querrá cuidarlo durante el día. Me daría mucha pena molestar a la tía Mitsuko. Ritsu, estas cosas hay que pensarlas bien. Y yo creo que Mitsuko entenderá. No creo que sea ninguna molestia. Ajá. Justo ahora, estaba pensando un poco en papá. Él fue quien me enseñó a decir gracias antes de comer, ahora lo recuerdo. Así nos educó él. Tal vez fue la primera vez que Ruka lo dijo. Al menos con nuestra familia. Me dio un poco de nostalgia. Esa mujer dijo que se piensa casar. ¿Qué dices? ¿Que se va a casar? La verdad yo creo que es mentira. Dijo que su novio no tardaría en llegar. Y luego la vi tomando sola. Con todos los juguetes de Ruka tirados en el piso. A veces... quisiera saber qué estás sintiendo. Yo me voy a portar bien con mi hermano para que tú no dejes de ir a trabajar. Prometo que yo lo voy a cuidar. Te quiero creer. Quiero confiar en ti. Muchas gracias, Mitsuko. Ritsu va a llevarlo a tu casa hoy. En verdad, gracias, Mitsuko. Adiós. ¿Qué te dijo? ¿Aceptó? Sí. Ruka, vamos a casa de tu prima. ¿Una prima? Sí, mamá tiene un hermano y él tiene una hija. Que entonces es... Bueno, como sea, son nuestros parientes. ¿Parientes? Mamá, deberías venir si vamos a presentar a Ruka. Yo tengo que entregar un recado. Vayan juntos y díganles que les mando saludos. Bien. Adiós. Apúrate. Oye... Te lo agradezco. Es hora de irnos. No importa si es hermano de Ritsu. Está abandonando a un niño de seis años. Es demasiado trabajo para tu hermana. Y ella lo sabe. A ella también le preocupa. Shirabe y Kanade la necesitan. Sería mejor que no lo hiciera. Mamá, si no querías cuidarlo, podrías haber dicho que no. Ya, ya, está bien. Ya deben venir para acá. Tenemos que recibir al niño con gusto. No creas que yo soy igual que tu hermana, ¿eh? Yo nunca me dejo llevar de esa manera. Mucho gusto. Yo me llamo Ruka, mamillas. ¡Ay! Entonces tú eres Ruka. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres un jugo? Solo si le puedo ayudar a hacerlo. ¡Ay, claro que sí! Ven, vamos por aquí. ¡Sí, vamos! Bueno, creo que ya la perdimos. Te dije que eso iba a suceder. Estoy muy agradecido con ustedes por aceptar ayudarnos con Ruka, de verdad. ¿Qué estás diciendo? No es nada, Ritsu. Además, mamá siempre está sola durante el día. Ruka es quien le ayuda haciéndole compañía. Es cierto, solo vean cómo se puso. Ya no podemos arrepentirnos. Yo paso por él cuando salga de la escuela. Y luego puedes quedarte a jugar con mamá también. ¿Qué? Es que yo... Era broma. Bueno, yo puedo jugar con él los días que salga temprano de la fábrica. Y ustedes, no hagan otra cosa que no se enfocarse en sus estudios, ¿sí? Yo sé que Ruka es muy lindo, así que no se distraigan con él. Y solo concéntrense en la escuela. Sí. De acuerdo. Tamaki, ¿me recuerdas a mi mamá? Así es. Es la más responsable en esta casa. Sí, aquí tienes. ¡Mira! ¿Todo bien? Shiravi y Kanada necesitaban oír eso. Gracias. Lo que dije no era solo para ellos dos. ¿Qué? El que más me preocupa eres tú. Si nadie te detiene, lo haces todo solo. Sí, ya sé. ¿Y? Ya resolvimos el asunto de cuidar a Ruka durante el día. ¿Por qué estás así? No estoy seguro de estar haciendo lo correcto. Decidí traerlo porque ella me dijo que era lo mejor. Pero creo que tal vez había que discutirlo. Quiero pensar que un día lo va a querer otra vez. Pero no la conozco y no puedo asegurarlo. Es igual a ti. Le resulta fácil hacer amigos. Se siente como... como si fueras tú cuando eras pequeño. La sangre es un lazo muy fuerte. Eso significa... que no sería extraño... que hubiera algún aspecto... de tu madre biológica... que fuera tan honesto y sincero... como Ruka y tú. ¿Qué? Si decidiste confiar en ella... entonces confía completamente. Tu mayor arma es lo bueno que eres. ¿Qué? Simplemente que a veces tú eres buena también. Claro, Ritsu. Solo a veces. Club Cromos. Disculpe, café es lo único que tengo. Perdón por venir de improviso. Tengo algo que hablar con usted. Ojalá pueda ayudarme. ¿Ah, sí? ¿Usted está de acuerdo en que Ruka esté en casa? Claro que lo estoy. Yo sé que apenas la conozco, pero hay lazos que no crecerán si no están juntos. Y hay lazos que se destruyen estando juntos. ¿Qué? No sé cómo ser madre. Siendo así, esto es lo correcto. Ya. No hay más de qué hablar ahora. Tiene que irse. Yo la entiendo. Y cuidaré de Ruka... hasta el día en que usted venga por él. Pero... solo haré eso... con una condición. Condición. No te apresures. No dejes el ballet. No lo superaré si no lo olvido. Tengo que olvidar. ¿Me invitaste a la casa? No voy a ir. Díselo a tu madre. No te preocupes por mí. Quiero que tú te preocupes por ti misma. Me gustan las croquetas. Me gustaría que las probara mamá también. Entonces aún no sabía que aunque padres e hijos hayan vivido siempre juntos, deben dejar en claro sus sentimientos. Toda palabra que salga de esa mujer es mentira. Estoy segura de que nada es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!